Y un presunto detrimento patrimonial detectó la Contraloría General de la República al revisar el manejo de los recursos de regalías destinados al proyecto de recuperación del Acuaparque de Buenaventura. Edwin Suá tiene la ampliación de la noticia. Adelante, Edwin. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Mucha atención que la Contraloría General puso al descubierto varias irregularidades. Eso en la ejecución de los recursos para el proyecto del Acuaparque en Buenaventura en el Valle. Y el posible detrimento patrimonial asciende a los 3.627 millones de pesos. La Administración Distrital canceló el 94% del valor de ese contrato. Es decir, 3.413 millones de pesos y de las obras reconocidas y pagadas no se habían ejecutado las correspondientes a 3.206 millones de pesos. Otra irregularidad financiera detectada por la Contraloría General tiene que ver con que se giró el anticipo de obra sin haberse contratado la intervención externa. También se encontraron hallazgos fiscales por 1.434 millones de pesos en la ejecución del proyecto de rehabilitación del Boulevard de Buenaventura. Esta auditoría de la Contraloría General tiene varias observaciones con incidencia disciplinaria. Por eso fue trasladado este caso a la Procuraduría General de la Nación. Desde el occidente, Bogotá, informó Edwin Suá. ¡Gracias!